Ahora continuamos con la conferencia, la sostenibilidad como ADN de la innovación en la industria de la moda. En este espacio los invitamos a conocer los procesos de la marca Ginología para cuidar el planeta desde la selección de materias primas, el proceso de confección, el consumo y el post-consumo. Para hablarnos de esta temática nos acompaña Carmen Silla, directora de marketing de la marca Ginología y Manuela Gómez, coordinadora de mercadeo de Inexmoda. Carmen y Manuela, bienvenidas al pabellón de conocimiento Inexmoda Sapiencia. Muchas gracias, los saludo, mi nombre es Manuela Gómez, soy coordinadora de mercadeo en Inexmoda y les doy la bienvenida a este espacio en el marco del pabellón del conocimiento, este tercer día de Colombia Tex de las Américas. Me siento muy contenta de estar hoy aquí con ustedes, bienvenidos a los que nos acompañan en el Teatro Metropolitano de manera presencial y a quienes nos están viendo a través de Teleantioquia y www.colombiatex.com. Hoy, tercer día de Colombia Tex, vamos a estar hablando de un tema muy importante y es la sostenibilidad. Si bien en el marco de las ferias siempre tenemos tres ejes importantes que son negocios, tendencias y conocimiento, la sostenibilidad y la innovación se han convertido en dos ejes transversales muy importantes para la industria de la moda. Es por eso que hoy vamos a estar hablando de la sostenibilidad como ADN de innovación para la industria de la moda y para eso nos acompaña hoy Carmen Silla, directora de marketing de Gineología, una empresa española líder en la transformación por sus prácticas sostenibles y Carmen te doy la bienvenida a este espacio, qué rico tenerte aquí. Sí, muchas gracias Manuela y bueno, hola a todos y hace un placer que vayamos ahora a compartir, hablar de innovación y de sostenibilidad y el poder volver a las reuniones físicas y a la feria que con tantas ganas teníamos de un poco de volver todos. Claro que sí, nos encanta que podamos estar hoy aquí de manera presencial y seguir aprovechando los canales digitales para tener mucho más alcance y llegar a todas las personas que les interese y les apasiona la moda y este tema de sostenibilidad. Para empezar entonces Carmen, demos contexto a las personas que nos están viendo, contemos un poquito qué es Gineología, cuánto llevas tú en la empresa y a qué se dedican. Vale, Gineología, bueno, somos una empresa española y nacimos hace más de 25 años con un objetivo muy claro, el transformar la industria textil, haciéndola más eficiente, más sostenible y cuidando tanto el medio ambiente como los trabajadores. Empezamos hace más de 25 años siendo una consultora en la que trabajábamos tanto con marcas como con lavanderías para ver cómo podíamos hacer más óptimo ese proceso productivo. Y nos dimos cuenta que si queríamos realmente impactar en la industria, impactar y reducir el impacto medioambiental de la moda, teníamos que introducir una tecnología y ser totalmente disruptivos. Es mejorar ese proceso productivo, pero muy importante, reduciendo los costes y haciéndolo de una manera más eficiente. Entonces es cuando decidimos introducir la tecnología y convertirnos dentro de una consultoría a ser innovadores creando nuevos modelos operativos, softwares innovadores que nos hagan hacer una moda mucho más sostenible y mucho más eficiente. Yo llevo en la empresa pues más de 12 años y pues todos desde Genología tenemos esa pasión por la moda y esa pasión nos impulsa cada día a trabajar y realmente transformar la industria de la moda. Estamos hablando de la moda y la moda es sentirse uno sexy, más auténtico y no cabe en nuestra mentalidad el que todo eso que es moda, que es ese sentimiento de autenticidad, lo hagamos destrozando el planeta. De acuerdo Carmen y cuando tú hablas de sentirse sexy no es solamente a través de la vanidad, sino saber que estamos consumiendo productos de manera responsable y no es que la sostenibilidad sea un tema asociado a la moda como tal. Obviamente está asociado a todas las industrias y es por eso que en el marco de ColombiaTex destacamos las prácticas sostenibles de la industria a través de la ruta de la sostenibilidad. Aprovecho aquí para contarles que ustedes pueden identificar las empresas que hacen parte de la ruta de la sostenibilidad de ColombiaTex y encontrar todos esos referentes donde definitivamente Genología es una de las empresas destacadas por sus prácticas y procesos. Contemos un poco Carmen sobre esos cuatro pilares que tienen ustedes dentro de la compañía. Vale, pues hablamos de las, bueno nosotros lo que decimos es las personas y el planeta son lo primero. Entonces, como decíamos, introducimos una tecnología que primero reduzca el impacto medioambiental, reduzca la cantidad de agua, elimine los químicos tóxicos y si no hacemos que esa tecnología consiga estos dos objetivos, será una tecnología muy innovadora, pero no será la tecnología que queremos introducir. Por otra parte, tiene que mejorar la calidad de las personas. Pues a día de hoy sigue habiendo más de dos millones de personas en el mundo a la que se exponen procesos muy tóxicos y muy dañinos para la persona. Si estamos hablando del mundo de los genes, de ahí viene el nombre de Genología, de la ciencia del acabado, se producen alrededor de más de 5.000 millones de jeans al año. Y el consumo de agua y de energía es muy elevado. Son alrededor de 70 litros de agua solo para acabar un pantalón vaquero. Son prácticas que tenemos que totalmente cambiarlas. Entonces, esos pilares son las personas, el planeta y lo que decíamos, pues tengo que reducir ese impacto entre el agua, los químicos y la energía, darle una mejor calidad a los trabajadores y reducir los costes. Como decía, no puedo hablar de innovación si no estoy siendo eficientemente con los costes. Si estoy aumentando que los procesos productivos sean más caros, pues será una idea muy bonita, pero no una realidad. Y hoy, pues con la tecnología podemos reducir esos costes y hacer un producto más auténtico. La forma en que se produce un pantalón o la forma en que se produce una prenda forma parte del ADN de esa prenda. Y es importante ver cómo es ese proceso productivo. Total, Carmen. Y aquí me gustaría hacer como un doble clic en este punto, porque digamos que ustedes hoy son líderes en ese proceso de transformación, pero en algún momento tuvieron que dar un giro en el modelo de negocio y hoy muchas empresas, pequeñas, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, no saben cómo empezar en ese proceso de implementar prácticas sostenibles. ¿En qué momento Gineología adopta la sostenibilidad como un pilar de su modelo de negocio? Pues la verdad es que está en el ADN de Gineología y hace más de 25 años ya nacimos con ese propósito, ¿no? De cambiar la industria y hacerla más sostenible. Es verdad que hablar de sostenibilidad y la moda hace 25 años nos sentíamos con la voz en el desierto de, bueno, pero estos que son de Greenpeace o qué es lo que nos vienen a vender. Y pues ahora, pues la moda, la sostenibilidad está en boca de todos y pues como nosotros decimos, pues tenemos el viento a favor de cambiar la industria, pero nacimos ya con ese ADN de la sostenibilidad y ese gran reto de transformar la industria. Y además es, pues lo que decías, un negocio muy bonito el pensar que estamos trabajando cada día por cambiar el modelo operativo, por trabajar por un mundo mejor. Y eso es lo que nos motiva a los más de 250 Gineologies que nos levantamos cada día con esa pasión y esa ilusión de transformar la industria. Y podrás ser una pregunta muy obvia, pero ¿por qué hoy ha cobrado tanta relevancia la sostenibilidad en la industria de la moda? Bueno, pues mira, te voy a dar solo unas cifras y veréis cómo es impepinable tenemos que cambiar la manera en la que fabricamos. Hoy la industria textil es responsable del 20% de la contaminación de nuestros ríos, nuestras aguas, los mares del planeta. Un dato que obviamente tenemos que revertir, ¿no? Estamos hablando de moda, como decíamos. Es responsable del 10% de las emisiones de CO2. Y un dato muy curioso y muy impactante es que el 15% de la producción de textiles no se consume nunca y acaba enterrada o quemada en países de tercer mundo. Son cosas, cifras que realmente ponen los pelos de punta y en los que realmente tenemos que cambiar sí o sí ese modelo productivo. Y hoy es posible porque hay diferentes tecnologías, soluciones sostenibles que nos hacen seguir teniendo un producto auténtico, pero sostenible. Y además que optimizamos los procesos. Total, Carmen, es que además la industria de la moda o el sistema moda es una industria que nunca duerme. Nosotros pasamos 23 horas del día vestidos, consumiendo productos de la industria de la moda, menos cuando nos bañamos. Entonces, tenemos toda la capacidad y tenemos todo el poder de transformar adoptando la sostenibilidad como ADN del modelo de negocio. Es por eso que aquí me parece muy importante mencionar la coherencia, porque si bien muchas empresas están implementando prácticas sostenibles y eso es de destacar y de valorar, algo que me parece importante de Gineología es que ustedes son coherentes en todo el proceso porque se ve la sostenibilidad reflejada desde el principio hasta el final de la cadena. Me gustaría que habláramos un poquito sobre ese proceso que ustedes implementan, pero adicional, cómo lo integran con los clientes, ¿cierto? Aquellas marcas que compran los servicios y los productos que ustedes tienen. Vale. Cuando hablamos de sostenibilidad es verdad que tenemos que mirar desde una manera holística, ¿no? Del 360. Porque pues hablar de sostenibilidad es hablar de materias primas, de la forma de producir y lo aparte de cómo el postconsume. Hasta día de hoy yo creo que cada uno de esos bloques se han trabajado de manera independiente y no ha habido una conexión. Es verdad que nosotros estamos en la parte del proceso productivo y nuestro objetivo es producir con cero vertidos. Pero lo importante es tener en cuenta esa materia prima, analizar nuevos materiales o elegir perfectamente cuáles son los mejores materiales o mejores telas para el proceso que queremos desarrollar. Y luego está la parte del proceso productivo, que es donde nuestro objetivo, el que llamamos Mission Zero, es eliminar totalmente todo, bueno, es desintoxicar, eliminar todo proceso tóxico del proceso productivo y deshidratar. Reducir al máximo la cantidad de agua. Vale. Es un proceso con cero vertidos, donde el agua que aún necesite la devuelvo al sistema en las mejores condiciones, no como hasta ahora que tiramos vertidos a los ríos y los mares del planeta. Luego tenemos la parte del postconsumer, donde desde la marca los diseñadores tienen que pensar también ese producto, cómo va, dónde la vida, dónde acaba ese producto o qué nueva vida le podemos dar. Y luego una cosa que si no ya supongo que me preguntarás un poco para el futuro, que luego si no os contaré es un poco qué hacemos con ese 15% que decíamos de que se está produciendo y que nunca se consume, cuál es la alternativa de producir aquello que ya hayamos vendido. El cambiar del fast fashion a la acquired fashion. A una moda más precisa, a una moda que realmente el consumidor necesita o el consumidor quiere. Carmen, no quiero pasar a la siguiente pregunta sin profundizar un poco en esa iniciativa, en ese gran proyecto que es Misión Zero con Z, para que por favor lo busquen, porque es que esto ha sido una cosa increíble y como muy bien dice su nombre, pues es llegar al cero consumo de agua. Me gustaría que ampliáramos un poquito la información, cómo nace Misión Zero o Misión Zero, para que las personas dimensionen el impacto de esta gran iniciativa de genealogía. Vale. Vamos a centrarnos, nuestro primer objetivo con el Misión Zero es convertir los famosos pantalones, los jeans, en la prenda más sostenible. Siempre los jeans está asociado al rebelde, al que quiere cambiar el mundo, pues ahora lo queremos asociar a ese rebelde que lo primero son el planeta y las personas, que es abanderado de la sostenibilidad. Como decía antes, se producen alrededor de 5.000 millones de jeans, con unos procesos muy tóxicos, donde se utiliza gran cantidad de agua, solo en el acabado de prenda, son unos 70 litros de agua. Y a día de hoy, introduciendo tecnología, y en tecnología, pues tenemos diferentes tecnologías. El láser, que lo que hace es reemplazar procesos manuales y darle unas opciones más creativas a los diseños. La tecnología de G2 ozono, que lo que hacemos es, en lugar de utilizar agua y químicos para lavar las prendas, lo hacemos mediante un recurso natural, cogemos aire de la atmósfera y lo transformamos el O2 en O3, en ozono, que es el mayor oxidante natural. Luego tenemos otra tecnología que se llama E-Flow, que en lugar de utilizar agua para transportar los químicos, lo hacemos mediante nanoburbujas. Con lo cual, pues imaginaros en una lavadora industrial, en lugar de tener agua y químicos, lo que tendríamos sería una nube, que le da la cantidad exacta de agua y de químicos a la prenda para un proceso de suavizado, una aplicación de químicos. Con tanto, con el G2 ozono y con la E-Flow, podemos reducir la cantidad de agua y de químicos hasta un 80-90%. Y además, si aún necesitamos agua, lo que tenemos es un sistema H2-0, que somos capaces de limpiar el agua y devolverla al sistema. Con lo cual, estamos viendo toda esa cadena productiva, donde nuestro objetivo es producir con cero vertidos. Y convertir al jean en esa prenda, que a día de hoy es tan contaminante, decíamos que eran 70 litros de agua, y hoy, introduciendo todas esas tecnologías, somos capaces de hacerlo con un litro de agua. Son datos que están ahí, la tecnología ya está disponible, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, tanto las marcas, los proveedores y los desarrolladores de tecnología, para implementarlo y hacerlo realidad. Súper importante lo que acabas de mencionar, porque además tú lo cuentas como, me imagino que para ti ya es muy natural y muy normal, pero es una cosa impresionante, o sea, suena como mágico lo que nos cuentas. Y tocaste un punto muy importante, y es el trabajo conjunto. Muy importante que cada uno lo haga, pero cuando funciona a través de las alianzas, cuando se hace trabajo conjunto, cuando no hablamos de proveedores, sino que hablamos de aliados, ahí es donde se empieza a ver un impacto mucho mayor. Hablemos un poquito de esa relación con los clientes, cómo ha sido ese proceso. Exacto, al final se trata de un poco de alianzas. Nosotros nos consideramos los partners tecnológicos, tanto de la marca como de las lavanderías o los centros de producción. Y la verdad es que estamos en una situación muy privilegiada, porque aunque estamos en el backstage, estamos detrás del telón, pero somos capaces de unir la marca y las lavanderías, las tintorías, sustentos de producción, hacer que ambos hablen el mismo lenguaje. Y bueno, lo que nosotros decimos es que somos capaces de hacer realidad los sueños de los diseñadores, y hacerlo de una manera más sostenible y más eficiente, y hay que trabajar todos conjuntamente, donde realmente, exacto, se crean esas alianzas y ese partnership entre tanto las marcas como sus centros de producción, y nosotros ahí estamos haciendo un poco de puente entre ambos. Qué bien, Carmen. ¿Cuáles crees entonces que son esos aspectos clave para evolucionar en este tema de sostenibilidad en la industria de la moda? Pues yo creo que el mayor reto, que ya empezó hace ya años, y yo creo que justamente en el mercado de Colombia ya está ese cambio, es ese cambio de mentalidad. El mayor reto donde Gineología nos encontramos cuando empezamos era el cambio de mentalidad de, oye, tradicionalmente yo lo llevo haciendo así más de 50 años por los siglos de los siglos, y ahora vais a venir vosotros a decirnos cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que el mayor reto es ese cambio de mentalidad, ese clic que ya está sucediendo, la sostenibilidad ha venido para quedarse y ya no hay vuelta atrás, y pues estamos en ello, ya en demostrar realmente que los números salen, que ser sostenible es ser eficiente y económicamente. Nosotros tenemos dos cuentas de resultados, la cuenta de resultados económica, como cualquier empresa, y la cuenta de resultados ecológica, donde lo que medimos, en la unidad de medida, es el agua que ahorramos al planeta, introduciendo nuestras tecnologías. El año pasado ahorramos más de 18 millones de metros cúbicos, que sería agua contaminada al planeta. Y ahora estamos midiendo también las emisiones de CO2. Entonces, o sea, ser sostenible es rentable. Si cuanto más aumente esta cuenta de resultados ecológica, más beneficio también tenemos nosotros. Y tú lo mencionaste al principio de la conversación, es un cambio de chip. Entonces no es verlo como un gasto, adoptar las tecnologías para poder ser más sostenibles en el modelo de negocio, sino que es una inversión, que al final te va a convertir ese modelo de negocio en un modelo de negocio más rentable. Exactamente. Está el mito de que ser sostenible es más caro. No es así. Es verdad que tenemos los pilares que hablábamos de la materia prima, la manera en la que producimos o la manera en la que después el post-consumen. Está claro que las marcas están invirtiendo mucho o tienen que invertir más en la parte de las materias primas, porque es una cosa en la que hay que dar una mayor inversión, pero en la parte de la manera de producir es donde reducimos costes. Como decíamos antes, si no somos cost-efficient o bajamos los costes, será muy bonita nuestra innovación y nuestra tecnología, pero no será realidad. Entonces, mirando esa globalidad, hoy somos capaces de hacer un producto sostenible por lo menos al mismo precio que a día de hoy están en las tiendas. Perfecto, Carmen. Parece que ustedes estuvieran como ya todo bajo control, que hubieran llegado como a ese punto ideal donde cualquier empresa, sobre todo de la categoría jeanswear, quisiera estar, pero ¿qué se viene para Gineología? ¿Cuáles son esos objetivos de ustedes a futuro? Vale, pues los objetivos a futuro de Gineología, evidentemente, es seguir teniendo el pilar de la sostenibilidad, pero queremos ir un paso más allá, donde los pilares ahora para mí creo que son, evidentemente, la sostenibilidad y la digitalización. Automatización y pasar de ese fast fashion a la accurate fashion. Y cómo es posible eso hoy con la integración de todas las tecnologías y cambiando ese modelo productivo, cambiar ese chip en el que ya estamos, introducir la tecnología y pasar de un modelo en el que producimos para vender, un modelo que llamamos PUS, yo creo una colección, la introduzco en el mercado y empujo para que el consumidor compre. Este modelo que hablamos ahora de accurate fashion es de yo voy a producir aquello que ya he vendido, el sueño de cualquier marca, liberarnos de los stocks. ¿Y cómo es posible hacer eso? Mediante las tecnologías. Imaginaros que o tenemos un pantalón Gine en crudo, que lo hemos confeccionado, pero la parte final del acabado, ya sea unos rotos, el famoso lavado a la piedra o cualquier otro diseño que se nos pueda ocurrir, lo queremos hacer en el último momento. Hoy es posible. Hoy es posible gracias a la integración de las tecnologías en las que podríamos incluso trabajar con mini factorías, que llamamos urban factories, cerca del consumidor. ¿Vale? Y estamos dando ese servicio, ese último acabado, cuando el consumidor nos lo está pidiendo. O si no queremos llegar al paso de que el consumidor está eligiendo en el último momento, pero sí que es verdad que le podemos dar al consumidor una serie de pequeñas cápsulas y hacer una prueba de error. El día de hoy la moda funciona a seis meses vista. Desde que el diseñador empieza a crear, a pensar qué es lo que se va a llevar, pasa un largo proceso en el que hay muchas muestras, vidas y venidas, cogida el tejido, pues imagínate, hay gente de aquí de Colombia donde coge un tejido de India o de China, llega ese tejido, hace esa confección, hacemos la prueba de las muestras, mandamos luego a los puntos de venta. Pasan seis meses. Y cuando llega, a lo mejor, llega al punto de venta, lo que el diseñador estaba pensando hace seis meses no es la realidad. Y eso el COVID hoy nos lo ha demostrado. ¿Cuántas prendas se han quedado durante el primer año de pandemia donde realmente por la gente lo que queríamos era estar cómodos en nuestra casa? Hoy somos capaces de acortar esos tiempos y pasar a una moda en la inmediatez, donde podamos ir probando qué es lo que hay tendencia y crear ese producto que sabemos que se va a consumir. Tener nuestras bases y hacer el último toque con la decisión del consumidor. Tenemos dos casos de éxito con este modelo operativo. Uno es con Levis, que lo lanzamos justo antes de la pandemia. En Miami, en el evento de la Super Bowl, que es el mayor evento de Estados Unidos, crearon un gran espacio con diferentes containers, con DJ, bebidas, un gran espectáculo como es lo que es la Super Bowl y en uno de esos containers estaba nuestra tecnología, donde tenías una aplicación y el consumidor podía crear, costumizar su propio jean y en cuestión de minutos, de 20 minutos, tenía su propia prenda. Una prenda costumizada o incluso había diseñadores que iban creando los diseños y podías seguir haciéndolo. Otro caso es el caso de Bershka. Estamos hablando de Levis, que es el mayor referente del mundo del jeans y luego estamos hablando de Inditex, el grupo que inventó realmente el fast fashion y de la mano de Bershka, lo que hicimos es esta customización en su e-commerce, donde ellos ofrecen diferentes bases, diferentes feats y el consumidor puede elegir qué diseño quiere hacer. Y eso fuimos un paso más allá y lo llevamos a la tienda de Milán en plena plaza del Duomo y el consumidor en menos de 40 minutos vivía una experiencia y elegía, él co-creaba con la marca su propio diseño. Entonces, esto ya no es un sueño, es una realidad y creo que estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando también de la innovación de los espacios de las tiendas. Al final, los consumidores queremos ir un paso más allá, queremos vivir una experiencia, queremos formar parte del diseño y es ahora la co-creación y la experiencia en tienda es un poco también el futuro de la moda y donde Gineología también está apostando. totalmente Carmen, adicional, tú mencionabas ahorita la estrategia push donde anteriormente las marcas desarrollaban las colecciones, simplemente las ponían en el punto de venta y esperaban a que el producto se vendiera, arriesgando pues una cantidad de inventario que quedara sin venderse o tenerlo que vender con altos porcentajes de descuento. Ahora, pensamos en esa estrategia pull donde el consumidor es quien nos muestra que quiere y las marcas deben estar en la capacidad de producir pero no solamente de producir sino de responder rápidamente al mercado porque de lo contrario pues llegas tarde y todo el tiempo estamos cambiando y como tú decías la pandemia nos lo reconfirmó. Ya el largo plazo no es en dos años o sea ya es en un mes. Tienes que reaccionar supremamente rápido y para eso pues se requiere de la tecnología. Maravilloso todo lo que nos cuentas nada menos ayer celebrábamos el Denim Day con Levis y sí es un gran referente pero pocas veces vemos lo que hay detrás de cámaras y pues aquí está un gran referente Carmen con Gineología maravilloso. ¿Cómo ves las empresas o la industria colombiana en este proceso de implementar prácticas sostenibles en sus modelos de negocio? Pues yo creo que el mercado colombiano ha entendido perfectamente cuál es el camino. De hecho nosotros llevamos ya trabajando con el mercado colombiano más de 15 años somos partners tecnológicos de muchas de las empresas y marcas de Colombia el láser ya está totalmente implantado ahora pues estamos trabajando un poco pues hacia esa digitalización y a ese modelo completo ¿no? Yo creo que está totalmente ha cambiado la mentalidad y está totalmente preparado para ser una potencia totalmente sostenible. Maravilloso Carmen pues ya se nos está acabando el tiempo ¿qué mensaje quieres dejarle a las personas que nos acompañan aquí en el Teatro Metropolitano y a quienes nos ven a través de los canales digitales y sobre todo aquellos que están empezando con sus modelos de negocio los que son emprendedores o los que hacen parte de las empresas que quieren empezar a implementar estas prácticas sostenibles? Bueno pues yo le daría un mensaje de ánimo de esperanza porque al final lo que decía ser sostenible es rentable ser sostenible es el futuro y pues eso si eres un modelo productivo pues con técnicas tradicionales que estés preparado para ese cambio y no tengas miedo un poco a introducir la tecnología a innovar a digitalizar los procesos y automatizarlos y también como consumidor creo que tenemos una gran responsabilidad ¿no? de pues saber qué estamos pidiendo ¿no? qué pedimos a las marcas y también hacer un consumo totalmente responsable ¿no? porque al final la moda somos todos desde el que la diseña el que la produce y el que la consume de acuerdo Carmen y no es solamente la sostenibilidad para algunos pocos es un tema es una responsabilidad de todos finalmente todos vivimos en el mismo planeta entonces yo le sumaría el tema de ser pacientes en el proceso porque pues a veces somos cortoplacistas y queremos que eso que invertimos lo veamos ya como una ganancia de manera muy rápida entonces yo le agregaría la paciencia y confiar en ese proceso de implementar las prácticas sostenibles Carmen muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde quienes cuenten con el ingreso con la escarapela Genología se encuentra ubicada en la zona urbana aquí en Plaza Mayor con un stand donde ustedes pueden ver de manera mucho más clara todo lo que Carmen nos acaba de contar y quienes no pues los invito a que se acerquen a registro que todavía están a tiempo de ingresar a la feria muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde y los invito a que sigan disfrutando del contenido de Colombia Tex de las Américas 2022 quienes de pronto llegaron tarde o no vieron desde el principio la conversación o el conversatorio pueden revivirlo a través de nuestro sitio web www.colombiatex.com Carmen muchas gracias muchas gracias Manuela ha sido un placer chao chao Gracias por ver el video.